Hola mis fragancias que tal, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Patti para los que sea su primera vez por aquí yo soy una apasionada del mundo de los perfumes, bueno el día de hoy les voy a compartir algunas de las fragancias que voy a estar utilizando esta primavera 2020, ya saqué varios como de mi, de mi, de este mueble para ponerlos en mi tocador donde siempre este tengo como lo que estoy utilizando así al momento y este tengo varios pero ahorita para no hacer el video como tan largo solamente les voy a mostrar 5 perfumes que ya elegí para esta temporada de primavera el primero que les voy a mostrar es de Miss Dior, pues claro que es este, que es Miss Dior agua de tocador pero la versión viejita, la 2013, me habían estado preguntando que como reconocen si es la versión 2013 o la versión 2019 únicamente lo pueden checar con el batch code que es el código que trae el frasco también lo trae la caja en la parte de abajo, bueno ahí checan el número y se van a la página de Check Fresh me parece que es, les voy a dejar por aquí la página que tienen que checar y ahí pueden checar con este código cuando fue elaborada esta fragancia y ahí se van a dar cuenta del año de fabricación entonces la que yo les recomiendo es la de 2013, es una fragancia que a mí me encanta se me hace versátil pero se me hace como bien acorde para esta época porque es bien floral, tiene sus toques cítricos y a pesar de que nada más declara como esas notas creo que declara rosa, mandarina y patchouli yo le siento también que tiene como toques amaderados lo cual lo siento ideal para llevar como para, no sé, saliditas un poquito más formales pero en días en que hace como calorcito porque siento que no me agobia lleva un patchouli que a mí no se me hace nada agobiante pero sí súper elegante entonces eso es lo que me gusta de ella otra fragancia que también elegí para esta primavera es indudablemente Today de Abón es una que ya tenía también tiempo que no me ponía y ya la volví a utilizar y dije wow qué rica fragancia, por qué casi no la uso es que ese es el problema de tener tantos perfumes de repente los tienes como hasta atrás y luego sí se te olvida la verdad es que hay veces que se me olvida utilizar algunos esta es una fragancia que a pesar de que es una fragancia de catálogo es muy buena, tiene muy buena calidad les puedo decir que es una fragancia floral que se inclina más a lo floral blanco lleva azar, lleva nardos y es una fragancia que tiene por ahí también sus toques verdes así como muy fresca es una fragancia que de hecho abre muy fresca entonces se me hace primaveral, floral, pero fresca bien acorde para esta temporada y por ahí las personas que me preguntaban coméntanos de fragancias frescas para esta temporada de primavera pero que tengan buena estela y que perduren esta es una de ellas esta la verdad es que perdura bastante bien en la piel a mí sí me dura toda una jornada, ya sea 7, 8 horas y la verdad es que sí tiene buena proyección sin ser nada invasiva, nada atosigante la verdad es buena fragancia les digo que tiene calidad en el aroma entonces me gusta mucho y otra que también tengo para utilizar estos días es de Zara esta es Poder y Magnolia y esta es el dupe de la de Chloe del agua de perfume de Chloe yo ya no tengo ese perfume lo tuve aquí en mi colección pero hace mucho que ya no lo tengo y la verdad es que cuando lo extraño pues recurro a este porque la verdad es que sí es bien bien parecido lo único que cambia es que este no es tan pesado entonces por eso sí lo recomiendo para esta temporada de primavera que ya se siente un poquito más calorcito ya no toleraría yo por ejemplo el agua de perfume de Chloe porque es como más atalcada e intensa ya ven que son como rosas atalcadas es almizclada pero es como más intensa la fragancia y esta pues es como un poquito más suavecita es como si fuera un agua de tocador de aquella hagan de cuenta aunque este es agua de perfume pero no tiene como tal intensidad entonces eso me gusta porque me la pongo y me hace sentir fresca me hace sentir limpia con el toque femenino a rosas pero sin ser como tan cargosa así como la otra entonces me gusta también esta otra que voy a utilizar para esta temporada definitivamente es esta que por fin ya le voy a dar uso de Linter D pero esta es la versión agua de tocador si se dan cuenta esta casi no la he utilizado porque esta la adquirí casi a finales del año pasado ya les hice reseña les voy a dejar las reseñas que ya haya de estas fragancias que les estoy mostrando de esta ya les hice reseña y les comentaba que es sumamente parecido al agua de perfume sumamente parecido pero esta es más ligera les decía yo que es la versión de primavera-verano y sobre todo de primavera por lo floral que es porque también lleva flores blancas lleva nardo que me encanta pero aquí es un nardo más fresco y las notas siento que son como más suaves incluso aquí se siente como una fragancia con toques más limpios o sea es más limpia tiene toques así incluso como jabonosos entonces si es una fragancia bien acorde para esta temporada pero que sigue teniendo como ese toque elegante que tiene la original y por eso es que también me gusta y que ahora le voy a dar ya chancecito de ser usado para toda esta época ya de primavera ya que se siente más calorcito por aquí y por último les muestro una fragancia de Mugler que también tiene poquito que les reseñé Ángel Crocier es una fragancia que indudablemente me encanta es un perfume que siento bien versátil les decía que yo lo veo acorde para cualquier temporada del año entonces para esta primavera queda genial es definitivamente una fragancia frutal dulce pero tiene un toque tropical ahí como medio caribeño se les siente un aroma un poco como a coco así como cremosita tiene como sus toquecitos cálidos pero no es de esas fragancias que te agobia entonces siento que es bastante tolerable para esta época y muy acorde porque tiene también como que algo fresco es como medio camaleónica esta fragancia si ya vieron la reseña entonces seguro ya saben de lo que les estoy hablando sé que algunos de ustedes todavía no la conocen entonces bueno ojalá que todavía puedan encontrar esta fragancia porque no sé si todavía se esté vendiendo en las tiendas departamentales al menos aquí en México yo supe que ya estaba agotada pero no sé si se volvió a resurtir por ahí chéquenlo pero sí es una fragancia que definitivamente recomiendo porque también tiene buenas prestaciones en mí a lo mejor la estela no es así como tan potente pero sí se siente bien al menos yo la percibo bien y la duración pues igual que la versión anterior me dura más o menos como 6 horas ya se los había comentado y pues bueno básicamente son esas las fragancias que por hoy les quería mostrar ya después les haré otro video con otras fragancias de primavera muchísimas gracias por acompañarme en este video cuéntenme ustedes que van a utilizar para estos días y les mando un millón de besos abrazos muchas bendiciones jamás se me dejen de consentir con muchos aromas hasta la próxima